No bloque, seguimos con más en el noticiero. El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Guillermo Briñoni, charló con nosotros sobre novedades de bomberos. Olimpiadas Nacionales Bomberiles con un campeón del cuartel, lo que es el Cuerpo Activo, y una nueva bomba de agua que han incorporado para diferentes tareas que llevan adelante. No solo para el reponer agua en los diferentes vehículos cuando se utilizan en distintos siniestros, sino que en esta nueva modalidad que Bomberos incorpora, que es el llenado de piletas en temporada de verano. Vamos a compartir lo que decía el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Justamente tuvimos la posibilidad nuevamente este año, ya van cinco años que Claudio Rodríguez, un integrante del Cuerpo de Bomberos, integra el equipo de la Federación Santa Fecina, y se presentan lo que son las habilidades bomberiles, el desafío de habilidades bomberiles que se hace todos los años, con una sede diferente. Este año viajaron 1.100 kilómetros, fueron a la localidad de Plotier, a Neuquén, estuvieron participando justamente de nuestra regional y de la provincia. Claudio hace tiempo ya que viene integrando lo que es el equipo provincial, en donde a través de un proceso de clasificación se van seleccionando justamente participantes con los mejores tiempos en distintas disciplinas, y esto genera que, bueno, que integre justamente el equipo provincial. Bien, y viajaron a Plotier. Justamente, estuvieron en Plotier, en donde se realizaron este desafío de habilidades bomberiles, el año pasado ya está en Coro, el año que viene van a Tucumán, ya la sede está decidida, y bueno, son cuatro días de fiesta para el sistema nacional, en donde se realizan las competencias nacionales, o el desafío de habilidades bomberiles a nivel nacional. ¿Cuántas participan todas las provincias del país o solo alguna? ¿Cuántas terminan participando del encuentro decisivo nacional? Bueno, en este caso había 17 provincias representadas, Así que realmente el número va aumentando, este año se suma Cava, también, que con los cuarteles que tienen presentaron equipos, con muy buenos resultados. La Federación Santa Felina también, hay dos copas que se disputan, una es la copa justamente de desafío de habilidades bomberiles, y la otra es la copa de plata, en donde, bueno, es otra copa que se van clasificando de maneras diferentes, y bueno, esto hace justamente que tengamos la posibilidad, o Claudio en realidad tuvo la posibilidad de integrar dos equipos, uno es el masculino grupal, en donde cada uno hace una de las cuatro disciplinas que se desarrollan en el circuito, y el otro es el mixto grupal, también donde compiten dos hombres y dos mujeres junto en el equipo, y bueno, el tercer puesto, en lo que fue masculino grupal, y por el desafío de habilidades de la Copa Nacional, en el mixto, logré, grupal mixto, lograron obtener el primer lugar. El primer lugar, el mixto grupal. Sí, el primer lugar en el mixto grupal, lo que lo hace clasificar para lo que es la Copa OVA, de organización de bomberos americanos, el antiaño estuvieron participando en lo que fue las competencias en Brasil, así que bueno, vamos a ver a dónde toca el año que viene, justamente para que sean representantes argentinos, ¿no? Así que están con este pase a competir a nivel internacional. Así es, así es, exacto. Todavía no se sabe sede. Todavía no está la sede estipulada, pero bueno, seguramente a principios de año se va a conocer. Bueno, una gran participación de todo el grupo de Santa Fe, entonces, Guillermo. Sí, justamente. Es un trabajo que se desarrolla desde la federación, del cual estamos muy contentos también. Y bueno, y este año con un condimento especial para Claudio, porque lamentablemente sufrió una apendicitis muy fuerte, estuvo casi 20 días internados en Rosario, con un proceso de evolución bastante complicado, con varias operaciones. Así que bueno, eso lo retrasó un poquito en el entrenamiento. Pero bueno, justamente, un nivel, lo que decimos siempre, un nivel de residencia muy importante, lo que generó justamente de que pueda volver a entrenar, y bueno, y seguir manteniendo los tiempos para integrar este equipo, ¿no? Bien, muy bien. Las felicitaciones. Ya vamos a estar charlando con Claudio, que está de viaje. Me decía que no anda por las parejas, pero bueno, ya vamos a tener la chance de poder charlar con él también para que cuente un poco más de la experiencia personal en lo que fue la competencia. Y hay más novedades en bomberos. Sí, sí, justamente, Cristian. Nosotros hace un tiempo veníamos, tomó la decisión, la asociación de generar o hacer, en realidad, hacer un pozo de agua propio con una bomba, justamente para garantizar el servicio de llenado de piletas, como hicimos los otros años. Lamentablemente el año pasado, por una cuestión de sequía, se complicó el tema del llenado de piletas, porque, bueno, cargábamos de una única boca que tiene el municipio y esto generó, justamente, dificultades para el riego de la localidad. Y, bueno, como eso tiene que estar asegurado, dejamos de hacer el tema del riego. Perdón, se dejó de hacer el tema del llenado de piletas. Así que lo que se comenzó a hacer, justamente, es una obra que terminó ya esta semana, en donde aseguramos la cantidad de agua necesaria para poder llenar el carro que tenemos sin poder comenzar a llenar piletas. Así que, a partir de mañana, quien necesite, justamente, llenar la pileta, puede venir al cuartel o llamar al 100, que le van a pasar mi número, y, bueno, nos comunicamos justamente para coordinar día, horarios, especialmente que estén empezando a limpiarla, a las piletas o pintarla. Entonces, bueno, hay que coordinar día y horario y con mucho gusto vamos a llevar el agua para llenar la pileta. Bien, hace ese trabajo, esa tarea. Sí, justamente, esa tarea, y juntamos un poco de fondos para la asociación, que no vienen mal, que, lamentablemente, bueno, con todo esto de la situación del país, los gastos se han incrementado y necesitamos generar un poco más de recursos. Guillermo, y por otro lado, también esa bomba le permite a ustedes hacer una carga parcial de los vehículos después de usarlos por algún siniestro. Sí, por supuesto, nos va a dar la posibilidad de hacer una carga total de los vehículos en cualquier horario. No nos olvidemos que el cuartel... Digo, para tener todo cargado sin necesidad de moverse a otro lugar de la ciudad. Exactamente, así es, como una segunda opción o una primera opción, tenemos la posibilidad también de que el cuartel cuenta con grupo electrógeno propio, y eso genera que la bomba pueda funcionar aunque no haya luz eléctrica. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso porque es una obra que se esperaba, que se hizo con fondos propios alrededor de un millón doscientos mil pesos para poder generar esta obra y, bueno, a partir de mañana ya va a estar disponible para el llenado de camiones. Otro avance para la asociación. Sí, por supuesto, un gran avance por el hecho de tener una boca de agua de carga importantísima para la asociación. Exactamente. Bueno, Guillermo, ¿algo más para destacar? No, bueno, tuvimos capacitación ayer, seguimos con las capacitaciones en lo que es el transcurso de este año, se dio para la gente de Banco Nación, los empleados de Banco Nación, así que se vieron participando, un lindo evento donde se llevó adelante lo que hacemos habitualmente, maniobra de Hemlich y todo lo que es RCP, con la condición de que el Banco Nación incorporó un desfibrilador automático, así que bueno, se dio también la parte teórica del desfibrilador automático y estamos próximos a una novedad de la compra de un desfibrilador automático para justamente hacer las prácticas en donde, bueno, una empresa de la localidad, que ya más cerquita la fecha lo vamos a decir, nos ha dado el dinero para la compra. Así que eso es importantísimo, una compra de más de 1.700.000 pesos en un elemento que va a quedar para la asociación, justamente para hacer todo el proceso de práctico, ¿no? Y sean muchas gracias. A ustedes, tengan buen día. Volvemos con ustedes en la continuidad de la mañana. Muy bien, Cristianet, te esperamos en un ratianet, te esperamos en un ratianet, te esperamos... ¡Gracias!